En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. Witsi TV, ah, TV, así TV, de que TV, ay, me están viendo, me están viendo, ay, qué pena. Bueno, yo los invito a mis amigos que están viendo este hermosísimo canal, a que nos sigan, a que nos vean, a que sigan disfrutando de esta familia de 10. Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular. ¡Suscríbete y dale like a Witsi TV! La verdad, yo creo que todas las mujeres me envidian un poco de todas mis experiencias. Exacto, que la ha pasado muy bien en su juventud. Ah, sí, pero por supuesto. ¿Cuántas mujeres quisieran decirles a sus maridos, pero no pueden? Se divorciarían, chicas. Platíquenos cómo es retomar a esta familia, que realmente se ha vuelto una familia todo este gran abanico de actores. Era lo que estaba comentando ahorita con nuestro compañero, ¿no? Que es que en verdad hay afecto entre nosotros. No es el clásico, ay, sí, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, ¿quién sabe qué? No, en verdad hay un afecto porque somos gente muy afín todos. En verdad nos estimamos o nos queremos, si tú quieres verlo así. El señor Jorge Ortiz de Pinedo es un gran director y entonces él ha dibujado perfectamente bien a los personajes. Nos saca todo aquello que él visualiza, ¿no? Ya ves que es un gran productor y director. Ahora bajo la producción de Pedro, su hijo, que es una persona finísima también. Oscar, que es también uno de los libretistas, muchacho muy talentoso. Y la producción que la conozco desde hace muchos años también. O sea, ¿cómo te diré? Como que estamos todos muy bien entrelazados, pero en una buena relación. No hay quisquis, ¿me entiendes? No hay witsis. Ay, sí, no me gustas, witsis. Ay, sí, nos amamos y nos queremos mucho. Pero buen plan, o sea, sí hay afecto, pues. Entonces yo creo que eso ayuda a lo que se refleja en pantalla de una gran familia, ¿no? Y les va a encantar porque seguimos siendo la misma familia de Dios, nada más que con nuestros dos pequeños nietos. No hay una mansión sasa, yo la vi. Ah, bueno, pues yo creo que ya era momento, ¿verdad? Sí, no lo merecemos después de tantos años, ¿no? Imagínate, diez más dos, doce. Así todos, este... Seguro ya les metieron a los nietos a su cuarto. Bueno, no al de nosotros precisamente, porque nosotros, ya sabes cómo somos Placido y yo. Los jueves nos toca. Ajá, 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 ajá. Pues realmente vamos a disfrutarla al máximo. Y si tienes redes sociales, por favor, compártanoslas para poderlas seguir. Bueno, yo soy Sully Kate en mi Facebook y ahí me pueden escribir. No tengo Twitter, no tengo Instagram, porque no tengo tiempo de estar contestando todo. Sí tengo mi Twitter, pero la verdad no lo uso, porque soy una persona vital que ando para allá y que ando para acá. Entonces no me puedo sentar a ver mis cosas y me gusta contestar personalmente, porque lo más fácil sería que yo tuviera alguien que conteste, pero no me gusta. Me gusta atender cada... porque cada persona te dice algo distinto. Se interrelaciona contigo de diferente manera. Entonces es muy bonito poder tener yo la atención de poderles responder personalmente. Entonces imagínate tú, si tengo Twitter, Instagram, el Facebook, el Vici, lotería. O sea, no, ¿qué onda, no? Entonces no voy a poder. Pero sin embargo en mi Facebook me llego a tomar mi tiempo. Ahorita no vamos a poder porque vamos a estar tú, 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 tú grabando. Pero una vez que venga el receso de las grabaciones, yo encantada, les respondo todo, pero yo. La seguiremos entonces por el Facebook. Muchísimas gracias y un verdadero placer. No, pues muchas gracias. ¡Witchy! ¡Witchy! ¡Te ve! ¡Ah, te ve! Así te ve. De que te ve. ¡Ay, me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Ay, qué pena! Bueno, yo los invito a mis amigos que están viendo este hermosísimo canal a que nos sigan, a que nos vean, a que sigan disfrutando de esta familia de 10 porque en verdad lo estamos haciendo con mucho cariño y sobre todo con mucho agradecimiento a todas y cada una de estas personas que durante años nos han seguido. Y desde luego a la empresa, ¿no? Que nos dé la oportunidad de volver a hacer esta serie. Pero yo les agradezco todo. Les deseo un super año. Este año va a ser muy bueno para todo mundo. Así que les deseo salud, amor y abundancia. Y un poquito de sexo. ¡Ay, sí! Principalmente. Gracias. Suscríbete a las redes de Witsy TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Suscríbete a las redes sociales!